Nuestro trabajo tiene como objetivo a las personas, sus negocios, sus sueños, su futuro. Por eso hagamos lo que hagamos, siempre pensamos en el conductor. Para los que viven en la carretera, este es el nuevo Volvo FH, el camión definitivo para las largas distancias. Creado para no parar nunca, para cruzar horizontes e ir más allá eficientemente en cada paso del camino. Un viaje extraordinario, donde priman la maniobrabilidad y la comodidad. Gracias a la seguridad y su tecnología de vanguardia, el conductor podrá hacer lo que mejor sabe. ¡Suscríbete al canal! Ir en cualquier dirección, por cualquier camino. Este es el futuro reestructurado y reinventado.